¿Qué es el periodo nuevo hispano? Los otros son de carácter historiográfico, escritos con la intención de dejar una memoria sobre los acontecimientos del pasado, y muchos otros más son de contenido religioso, vinculados con el proceso de difusión y apropiación del cristianismo entre los pueblos indígenas y con las devociones y prácticas católicas que estos fueron desarrollando. De los miles de documentos en lenguas indígenas que hoy se conservan, un enorme porcentaje de ellos fue escrito en la lengua náhuatl, lo cual se explica por varios factores. El náhuatl era una lengua de intercambio ampliamente difundida en los territorios en los que la Triple Alianza había logrado extender sus redes de comercio y tributación. Era la lengua más hablada en el altiplano central, la lengua de los mexicas y muchos de sus aliados y enemigos. La pronta caída de Tenochtitlán, gracias a la campaña orquestada por españoles y tlaxcaltecas y otros pueblos indígenas aliados, abrió la puerta también a la evangelización. Los frailes se abocaron prontamente al estudio del náhuatl y a la formación de jóvenes, miembros de las élites locales, en la doctrina cristiana y en la escritura alfabética, lo que llevó a su vez a una alfabetización temprana de esta lengua y al surgimiento de nuevas élites indígenas asiduas a la lectura y a la escritura en caracteres latinos. Además de que siguiendo los caminos trazados por los españoles y sus aliados, el náhuatl fue avanzando poco a poco hasta otras regiones como idioma de conquista y evangelización. Vinculados con el proceso de evangelización y la nueva religiosidad católica que fue implantándose, han llegado hasta nuestros días escritos en lengua náhuatl, vocabularios, gramáticas y doctrinas, traducciones de pasajes bíblicos, sermones, pláticas, manuales de confesión, tratados de votos, ejercicios espirituales, vidas de santos, cantos, colecciones de ejemplos y muchas piezas teatrales. Obras que recuperan modelos y géneros textuales de origen europeo, como ya lo hemos visto. Además, contamos con algunas obras atípicas, como las llamara Barricel, como son la Salmodia Cristiana y Sermonario de los Santos del Año en Lengua Mexicana, ordenada en cantar esos salmos para que canten los indios en los areitos que hacen en las iglesias, y los huevos tlatole, con las pláticas que los padres y madres hicieron a sus hijos y los señores a sus vasallos, todas llenas de doctrina moral y política. Obras preparadas por Fray Bernadino de Sagún y Fray Juan Bautista, respectivamente, elaboradas gracias a la activa colaboración de intelectuales nahuas, y en ambas se intentó hacer coincidir géneros, modelos y prácticas discursivas indígenas con otras llegadas del viejo mundo. En la creación de todos estos textos cristianos, intervinieron distintos actores, entre los que sobresalen los propios frailes y muchos intelectuales y letrados nahuas, además de los escribanos y tipógrafos profesionales que participaron en la copia o impresión de algunas de estas obras. No obstante, debe señalarse que no todos estos actores intervinieron en estos textos de la misma forma. Mark Christensen ha propuesto, por ejemplo, que estos textos podrían clasificarse en tres grupos. En el primer grupo, nos encontramos con libros impresos, elaborados en las grandes cabeceras de doctrina, donde los frailes fundaron sus principales casas, escuelas y colegios. Estos textos aparecen firmados solo por los frailes, a pesar de que su contenido hubiera sido creado gracias a la participación de varios nahuas, que pudieron fungir como informantes o como coautores. Sobre estos textos, los frailes y otros miembros de las jerarquías religiosas establecieron una cuidadosa vigilancia, de modo que pudieron pasar por los procesos de censura y llegar a la imprenta, lo que les permitió, posteriormente, contar con una amplia distribución e influencia en otras regiones. En este caso, vemos el extenso sermonario editado por Fran Juan Bautista y en cuyo prólogo él refiere cómo fue auxiliado en todo momento por intelectuales nahuas formados en el Colegio de la Santa Cruz de Tlatelolco, quienes se encargaron de la traducción y elaboración de muchos textos para él y para otros frailes. En el segundo grupo, tenemos textos igualmente creados gracias a la colaboración de frailes y letrados indígenas y ligados también a los grandes centros de producción intelectual, pero textos que por alguna razón no llegaron a la imprenta o no intentaron ser publicados. Es decir, son textos sobre los que hubo un menor proceso de censura o que fueron pensados para un uso más privado. Aquí podemos encontrarnos como una obra, como el manuscrito 1477 de la Biblioteca Nacional de México, creado muy probablemente también en el Colegio de la Santa Cruz de Tlatelolco. Este manuscrito, en cuidadísima caligrafía de estilo cancheleresco, del que actualmente Mario Sánchez y yo estamos preparando su traducción y estudio, contiene una colección de opúsculos, todos ellos relacionados con el género europeo de los espejos de príncipes, pero dispuestos en este caso para la instrucción cristiana y política de los señores indígenas. El tercer grupo, por su parte, está conformado por una gama muy heterogénea de textos. Se trata en este caso de textos solo manuscritos, elaborados en pueblos, en ocasiones muy distantes de los grandes centros de poder, por sacristanes, mayordomos, cofrades, cantores, fiscales, sin supervisión o con muy poca de ningún sacerdote. En estos textos, como en el manuscrito de la Biblioteca John Carter Brown que estamos observando, podemos entrar en contacto con asuntos que verdaderamente interesaban a las localidades nahuas y con prácticas vinculadas con devociones muy locales, así como con otras variantes lingüísticas diferentes a las del altiplano. En este caso, vemos una explicación de lo que se decía en latín durante la misa. Todos estos distintos tipos de textos cristianos en lengua náhuatl son hoy fuentes de primera importancia de las que abrevan historiadores y etnohistoriadores, así como lingüistas y antropólogos. A través de ellas, puede conocerse cómo fue el encuentro del catolicismo con las religiones indígenas locales, cómo evolucionaron las prácticas y creencias cristianas entre los pueblos nativos, y cómo fue cambiando la lengua náhuatl a la hora de verse compelida a expresar nuevos conceptos y nuevos asuntos. A pesar de su importancia, estos textos llamaron la atención de los estudiosos de forma muy tardía, pues en una primera época, el interés se centró en documentos que podían vincularse con el pasado prehispánico. No fue hasta, sino hasta el último tercio del siglo XX, cuando comenzó el estudio sistemático de estos textos, al amparo de la así llamada nueva filología norteamericana y de la historiografía lingüística de impronta española y mexicana. Desde la perspectiva de la historia cultural, línea de investigación a la que yo me adscribo, es Luis Burjar quien sobresale como la pionera en este tipo de estudios. A pesar de que algunos textos cristianos en lengua náhuatl han sido objeto de estudios, existen géneros de los que casi nadie se ha ocupado. Los sermones y sermonarios, por ejemplo, a pesar de la importancia que tuvieron en su momento, han merecido escasas aproximaciones y traducciones. El sermón era un comentario sobre pasajes de la Sagrada Escritura, en el que se explicaba a los fieles su contenido, y se le vinculaba con temas morales y diversos aspectos de la práctica religiosa católica y la vida cotidiana. Para reforzar sus argumentos, los autores de estos textos se servían de citas de autoridades, ejemplos y comparaciones, entre otros elementos retóricos. Estos sermones eran declamados en público ante grandes congregaciones de fieles y los frailes, se servían de imágenes, gestos y la entonación de sus palabras para dar más fuerza a su mensaje. A la composición y declamación de sermones se le conocía en la época como predicación. En la Nueva España, muchos predicadores escribían con antelación sus sermones para no olvidarlos o para ayudar a otros religiosos. Estos sermones circulaban en piegos sueltos o en compilaciones, como libros de mano, entre los miembros de una misma orden. En algunos casos, se compusieron también modelos o machotes de sermones que llegaron a la imprenta y cuya finalidad era tener una amplia distribución y ser utilizados en distintas regiones por predicadores menos avesados en esta lengua indígena. Las crónicas y cartas de los frailes y otros religiosos insisten una y otra vez en la importancia de la predicación como el principal instrumento con el que contaron para difundir y arraigar entre los naturales el catolicismo. Menciones que se corresponden con la cantidad de sermones que han llegado hasta nosotros o de la que tenemos noticia. Tan solo en lengua náhuatl hemos podido ubicar al día de hoy más de 2.000 sermones compuestos entre los siglos XVI y XVIII. De estos miles de sermones, solamente 10 de ellos habían llamado la atención de algunos estudiosos y habían realizado algunas traducciones parciales. El único acercamiento sistemático a un corpus más amplio había sido el trabajo de Daniel de Uff, Relatos de pecados en la evangelización de los indios de México. Si bien, este se concentró en el estudio de sermones jesuitas y en particular en el estudio de solo una parte de estos sermones, es decir, de los ejempla o relatos ejemplares que retomaron los jesuitas de textos medievales, traduciéndolos al náhuatl. Pero, ¿por qué existen tan pocos estudios de textos tan abundantes y que fueron tan importantes? En primer lugar, porque existen muy pocos estudiosos que se interesen por estos temas y que además dominen y traduzcan las variantes antiguas de la lengua náhuatl en las que se escribieron estos documentos. Asimismo, esta aparente falta de interés podría explicarse en las especificidades mismas de estos textos, pues los sermones, al haber llegado a nosotros en su mayoría dentro de voluminosas compilaciones y al hallarse escritos por entero en náhuatl con algunos títulos y citas en latín, el estudioso cuenta con muy pocos asideros o puntos de referencia a partir de los cuales elegir un texto en específico y comenzar su estudio, a lo que podría sumarse el hecho de que en nuestro imaginario popular los sermones se consideran los textos más aburridos del mundo. ¿Cómo abordar entonces el estudio de este tipo de textos? Hoy día, en la Biblioteca Nacional de México, se conservan alrededor de 12 volúmenes que contienen sermones elaborados entre los siglos XVI y XVIII, de los cuales, ocho de ellos fueron encuadernados en el siglo XIX bajo la rúbrica de sermones en mexicano. En su conjunto, resguardan más de 500 sermones en lengua náhuatl. Para comenzar a trabajar con este corpus, di inicio en el 2018 al proyecto Sermones en Mexicano, catalogación, estudio y traducción de sermones en lengua náhuatl del siglo XVI de la Biblioteca Nacional de México, el cual contó con un apoyo papito. En este proyecto, reuní a especialistas, jóvenes investigadores y estudiantes de México, Estados Unidos y Francia con el objetivo de visibilizar este patrimonio documental, producir un instrumento de consulta que facilitara el acercamiento a estos documentos y comenzar de forma sistemática el estudio y traducción de algunos de ellos. Uno de los productos de este proyecto es el catálogo digital Sermones en Mexicano, un instrumento en el que los interesados pueden encontrar información detallada sobre los sermones de algunos de estos manuscritos. A partir de una traducción preliminar de estos sermones, fuimos identificando sus principales elementos constitutivos. Poco a poco, fuimos familiarizándonos con las especificidades de nuestro corpus y, en particular, con las especificidades del género del sermón temático o universitario traído por los frailes en el siglo XVI y al que se ascribe en estos sermones. Asimismo, luego de un largo proceso de prueba y error, logramos llegar al diseño final de las fichas del catálogo y al de las prestaciones e interfaz con la que éste debía contar. En nuestras fichas se identifica, en primer lugar, la fuente, el manuscrito o el impreso en el que se encuentra el sermón, el autor al que se encuentra asociado y la orden religiosa a la que éste pertenecía, así como el título dado a cada sermón y la cita bíblica o tema a partir del cual se armó su desarrollo. Después, elaboramos un resumen del contenido de cada sermón. Asimismo, se consignaron todas las citas bíblicas y de otras autoridades que se incluyeron y se presentan los principales términos del nuevo vocabulario náhuacristiano que fue empleado por sus autores. Las fichas finalizan con una serie de observaciones sobre asuntos y recursos de interés, además de que se recuperan extractos del texto original donde se encuentran los pasajes a nuestros ojos más interesantes. Como podrá intuirse, el proceso para redactar cada una de estas fichas no es nada sencillo y solo puede ser llevado a cabo por personas que conocen este tipo de náhuatl y este tipo de textos. El catálogo ya está en línea con un primer bloque de registros que ha concluido el proceso de revisión y corrección y paulatinamente se irán subiendo más. Este catálogo puede servir de guía a aquel que quiera iniciarse en el estudio de estos sermones y que luego de haber revisado nuestras fichas estará en mejores condiciones para elegir qué manuscrito y qué sermón consultar directamente. Asimismo, nuestro catálogo también espera constituirse en un instrumento de investigación por sí mismo, a partir del cual podrán llevarse a cabo aproximaciones históricas y lingüísticas. En la medida en que más fichas se integran al catálogo, será cada vez más factible realizar valoraciones de corte diacrónico y sincrónico, saber cuáles son en verdad las peculiaridades de los sermones elaborados por franciscanos, dominicos, agustinos, jesuitas o miembros del clero secular, así como dilucidar cómo fueron cambiando estos sermones a lo largo del tiempo o dependiendo de la región para la cual fueron elaborados. Por otra parte, nuestro proyecto se propuso también la traducción y edición íntegra de dos importantes sermonarios del siglo XVI. El primero de ellos es el manuscrito 1482 de la Biblioteca Nacional de México en el que se transcribieron 49 sermones atribuidos a Fray Bernardino de Sagún y 35 a Fray Alonso de Escalona, ambos franciscanos. Nuestro grupo de trabajo definió los criterios que normarían la transcripción y traducción de los textos, llevó a cabo la transcripción de cada uno de estos sermones, los tradujo y revisó cuidadosamente cada traducción. Asimismo, algunos de los miembros del proyecto elaboraron concienzudos estudios introductorios en los que se explora a profundidad este manuscrito y las diferentes características de sus sermones. Entre estos estudios sobresale el estudio codicológico bajo la guía de la doctora Silvia Salgado del Instituto de Investigaciones Bibliográficas y gracias al cual hoy podemos saber sin temor a equivocarnos que este manuscrito se elaboró alrededor de 1555, por lo que la fecha de redacción de sus sermones es necesariamente anterior a ésta. A su vez, Mario Alberto Sánchez emprendió la transcripción, traducción y edición del manuscrito 1485 de la Newberry Library, en el cual existen 64 sermones compuestos y corregidos por Fray Bernardino de Sahagún y su grupo de colaboradores NAOS. Estas ediciones verán la luz en papel y actualmente nos encontramos en búsqueda de coeditores, por si alguno de ustedes quiere participar. Además, estas ediciones se difundirán en una versión en línea, en la página web del proyecto y a través de una plataforma que le permite al usuario visualizar las imágenes de cada uno de los folios de estos manuscritos acompañadas de su respectiva transcripción y traducción, así como elegir qué ventanas prefiere tener abiertas y cuáles no. Un desarrollo único en su tipo en México. Ahora bien, ustedes podrán preguntarse qué té interesante tienen estos sermones, como para que valga la pena tomarse tantas molestias para poder estudiarlos. En primer lugar, estos sermones constituyen por sí mismos uno de los acervos más importantes y grandes con los que contamos de textos en una lengua indígena de América. En segundo, a través de ellos puede estudiarse el enfrentamiento y la compenetración entre dos formas distintas de entender y expresar el mundo. Y en tercero, los sermones, a diferencia de otros textos de temática cristiana, como las doctrinas o los confesionarios, al haber sido elaborados para ser predicados delante de feligreses indígenas, que al igual que los frailes iban cambiando de un lugar y de un momento a otro, son textos en los que quedaron diversas huellas de aquella interacción directa y cotidiana. Veamos algunos ejemplos. En un sermón del manuscrito 1482, atribuido a Alonso de Escalona, quien llegara a Tlaxcala en 1531 y quien fuera a decir de sus correligionarios el primero en componer sermones en lengua náhuatl, se refiere a lo siguiente. Hay algunos de ustedes que se conciben carentes de alma, que se conciben como si fueran venados, que se conciben como si por completo fueran a desaparecer. Ustedes no nos creen cuando les notificamos, cuando les decimos que subirán al cielo, que no irán al mixtlan, es decir, al infierno. Y cuando les decimos que si sirven a nuestro Señor subirán al cielo a gozar por siempre, no creen ustedes nada de lo que les decimos. Algunos dicen, ¿acaso es verdad el mixtlan? ¿Acaso allá iremos? ¿Acaso en verdad arderemos? Y algunos de ustedes dicen, ¿acaso es verdad que iremos al cielo? ¿Acaso en verdad allá nos alegraremos? ¿Acaso andaremos volando así como andan diciendo? El tlacatecolot, es decir, el demonio, les miente y los ciega para llevárselos al mixtlan. Escuchen, hijos míos, ¿acaso con nuestra boca inventamos lo que les enseñamos? ¿Acaso nos instruyó alguno que solo es engañador o embaucador? El fin de la cita. Semejantes reclamos sobre las incrédulas palabras de aquellos nahuas que se enfrentaron por primera vez a la predicación cristiana no aparecen, que yo sepa, en ningún otro texto. En otro sermón, este de Fray Bernardino de Sagún, podemos leer, Saben ustedes, hijos míos, lo que muchas veces les he dicho acerca del cuidado que ha de tenerse de las casas y del cuerpo de la gente con respecto a la lluvia, el calor del sol, el viento, el granizo, la nieve, que no ayudan al cuidado de las casas ni del alma de la gente. Por ello, en un lugar aparte, dentro de cada casa, se orará, se rezará, y allí se guardarán la candela bendita, las ramas y la imagen de la cruz, o quizás allí se guarde también la palabra divina. También les he hablado del cuidado que ha de tenerse de las pertenencias, de los bienes de la gente. Esto allí se guardará para que nadie lo robe. También por ello, en un lugar dormirán los que son padres, las que son madres, aparte de sus hijas doncellas, y aparte de los viajeros o de sus parientes, de modo que haya buen cuidado. Y les he dicho que es necesario que la casa no sea pequeña, sino grande, y que tenga puertas, que con metal deberán estar atadas, es decir, con cerraduras, para que nadie entre allí por la noche. Ustedes que son padres, ustedes que son madres, cuidarán mucho de sus hijas doncellas, para que ningún ladrón, ningún amancebador se meta donde ellas están, para que no las deshonre. Así lo hace la gente de Castilla, cuidan mucho de sus hijas doncellas, las encierran bien por la noche. Si quieren orinar allí, no salen, sino que allí les ponen, cerca de ellas, lo que les será necesario para que orinen allí. Con ello, cuidan bien de sus hijos, mientras que ustedes, aquí, ustedes no lo hacen así. El demonio, el tlacatecólot, siempre anda buscando el alma de la gente, se la roba la gente, les ordena a los varones amancebadores que deshonren a las cónyuges de los demás, que les roben sus almas a ellas, que las induzcan al pecado. Esto, hijo mío, es lo que nos dice nuestro Señor, lo que nos ordena en el séptimo mandamiento. No robarás. Fin de la sí. Como puede apreciarse, dos maneras distintas de concebir la buena vivienda, el ser humano, la divinidad, los roles de género y parentales, lo correcto y lo incorrecto, se cruzan de diversas maneras en este sermón. Concluyo. Los sermones en lenguas indígenas y en lengua náhuatl, en particular, constituyen un precioso repositorio de información, pues fueron creados dentro de situaciones de contacto cultural complejas y cambiantes. En ellos, pueden encontrarse valiosos datos para el estudio de la lengua náhuatl a través de tres siglos y para historiar las ideas, las mentalidades, las prácticas religiosas, la vida cotidiana, la traducción y la negociación intercultural en un entorno de colonización. Pero para poder llevar a cabo estos estudios, es necesario, primero, ubicar estos documentos y describirlos, catalogarlos y traducirlos, de modo que puedan convertirse en fuentes vivas y que puedan ir develándonos sus secretos. Estos textos, cuyo estudio apenas está comenzando, forman parte del patrimonio de los pueblos náhuatl y de los pueblos indígenas, textos en cuya creación no solo intervinieron miembros del clero, sino también de los propios pueblos con diferentes niveles de agencia. Gracias al estudio de estos textos, emergerá una nueva visión sobre el proceso de difusión y adquisición del cristianismo entre los pueblos indígenas, el cual, más que ser visto como un programa homogéneo y unidireccional de imposición de una cultura ajena, comienza ya a ser entendido como la suma de muchas experiencias, muy distintas entre sí, de contacto y negociación intercultural. Muchas gracias. Gracias. Gracias.